Los días jueves y viernes de esta semana estaremos realizando la primera reunión del CODEPI. El CODEPI es el Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos. Este consejo que inicialmente estaba conformado por Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba ha sido abierto para la participación de los nueve departamentos de Bolivia porque entendemos que el impacto en el desarrollo del sector afecta a todos, no solamente a los cuatro departamentos productores porque el IDH, la realidad será para los cuatro departamentos productores, pero el IDH y todos los componentes de la renta petrolera nos llegan a todos en la misma producción. En ese sentido, el objeto de poder juntarnos las áreas técnicas de las gobernaciones es poder compartir criterios, compartir información y finalmente consensuar en propuestas que puedan de alguna manera ayudar a cambiar la realidad del sector. Primero que nada, hacer conocer nuestra demanda. Existen importantes reducciones de recaudaciones por conceptos de IHD e IDH que se vienen dando. Llevamos nosotros la contabilidad y necesitamos que las autoridades competentes nos den aplicaciones al respecto del cuándo y cómo nos van a resarcir esta reducción. Por otra parte, al ver el comportamiento estadístico de la producción, necesitamos revertir esa curva, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros hacemos una planificación en función a los ingresos que la renta petrolera nos da. El 70% de los ingresos a la gobernación de Santa Cruz depende de la renta petrolera. Si no tenemos claridad en cuanto a la planificación, en cuanto a la estimación de producción, mucho menos vamos a poder hacer proyectos de inversión pública, ¿no? con una certidumbre que la gente pueda asegurar. El objetivo principal de estas dos jornadas es estratégicamente planificar cuáles son los próximos eventos, cuáles son las acciones, que como nueve departamentos que conformamos un Estado plurinacional de Bolivia, vamos a accionar en favor de esta preocupación que es la disminución de nuestras regalías. Gracias por ver el video.